Como regalo de navidad me han hecho este hermoso regalito y miren es una bota con forma de pie de tortuga Miren lo que viene, viene una edición especial de estas Reaction Mira también puedes hacer el recortable de las tarjetas en la parte trasera, vamos a abrirlo Vamos a proceder a liberarlos y a mostrar uno por uno Ok empezamos por el líder, por Leonardo con su gorrito navideño y sus armas Vamos por mi favorito Rafael que ni siquiera en estas épocas navideñas le cambiaron la cara de enojado Donatello, bien decorado para navidad ahí con su bastón de caramelo Y ahora tenemos al menor, a Mikey que a él es el que le queda mejor esta indumentaria navideña con sus nunchacos de caramelo Todos juntos listos para decorar tu casa en esta navidad y que pasen unas felices fiestas ¡Suscríbete al canal!